Entrando al tema del nombre, entrando de lleno al tema del nombre Kadosh, Yod-Hei-Bab-Hei, entrando de lleno al tema. ¿Cómo nosotros reconoceríamos tanta grandeza de la salvación? Te sacaré, te libraré, redimiré, tomaré, llevaré, si ni siquiera supiéramos su nombre. ¿Qué Dios nos está diciendo eso, por así decirlo? ¿Sabías? Y en la Aptanac también dice Elohim, para los dioses extraños. Entonces, ¿qué Elohim nos está sacando si no conocemos ni su nombre? Por eso Moshe, cuando recibió el aviso en la zarza, y eso ya está administrado también, el Eterno le tuvo que decir su nombre, le reveló su nombre. Pero ya para eso lo conocían los patriarcas y desde Adán lo conocía. Y hay pruebas de eso, vamos a ir con calma. Entonces, ¿cómo reconocer tanta bendición de salvación si ni siquiera pronunciáramos su nombre? O sin siquiera tener revelación de su nombre. Decir Hashem, pero ¿quién es el nombre? ¿El nombre de quién? ¿Quién es ese Dios? No lo conozco. Yo necesito saber su nombre. Si los satanistas invocan su nombre, los mazones invocan su Dios, el nombre de su Dios, etc. Cada cultura, zapoteca, tolteca, azteca, mixteca, los incas, los druidas, los yus allá en Estados Unidos, etc. Invocaban a su Dios como nosotros, no vamos a invocar el nombre de nuestro Elohim. Tenemos a ver cómo se pronuncia, quién es, cuáles son sus atributos. Entonces, eso ya está grabado, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Vamos a Éxodo 20, donde están los diez mandamientos, lo básico. Éxodo 20, vamos para allá. Éxodo 20. Y entonces, hoy van a quedar aclaradas muchas dudas, mucha atención a todos. Por favor, mucha atención, todos. Es Éxodo 20, verso 2. ¿Sí? Podemos leer desde el 1. Por favor, quiero que todos lo tengan. Dice, y habló Elohim todas estas palabras diciendo, Yo soy Yahweh, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, en casa de servidumbre. ¿Cómo dice el 2? ¿Omen? Todos son Yahweh, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, en casa de servidumbre. Ahora, ¿qué significa? Vamos a ir poco a poco, pero eso ya está filmado también. Lo que sí quiero recordar es esto. ¿Qué significa el nombre Yahweh? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién será? Eso significa como tal. Ahora. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién será? Ahora. Ahora, en el episodio, porque todos los patriarcas, el mismo Noaj tuvo que saber el nombre, reconocer el nombre de Yahweh. Entonces, quiero que veamos, primero, Bereshit, capítulo 13. Vamos para allá. A ver, vamos a empezar. 13, en el verso 4. ¿Sí? Entonces, eso que dice la casa de Judá, o muchos que fueron mesiánicos, que dejaron de serlo, y que ahora niegan el nombre, están errados, están mal por seguir mandamientos rabínicos. Y sobre eso voy a seguir hablando en este próximo miércoles, primeramente, el Eterno sobre los Takanot. ¿Por qué se prohibió el nombre? Ahorita vamos a ver eso. Entonces, en Bereshit, Génesis 13, verso 4. ¿Lo tienen? Al lugar del altar que había hecho ahí antes, se invocó ahí Abraham el nombre de Yahweh. ¿Invocó el nombre de quién? De Yahweh. No iba a decir Hashem. No iba a decir, pues no te conozco, no sé qué Dios eres, pero armo este altar. No, eso no. Abraham era inteligente. Y tendría que saber a quién estaba dirigiendo esa ofrenda. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a Génesis 15, 2. 15, 2. Bereshit. Vamos para allá. 15, 2. ¿Lo tienen, amados? Cuando todos lo tengan, me dicen, no, no, men. Recuerden lo de ser diestros para que no les cueste. Yo les había dicho, fuera del Shabbat, cómprense una carpeta. Esas de argollas. En una parte ponen la Biblia, en la otra parte apuntan y así va a ser más rápido. 15, 2. Pero el que no oye consejo no llega viejo. Eso no está en proverbios, eh. No lo vayas a buscar. 15, 2. ¿Sí? Y respondió Abraham, Adom Yahweh. ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es Damaceno, Eliezer? A ver, ahora, vamos a Bereshit, vamos para allá, 22, 14. 22, 14. Y entonces iba a sacrificar a su hijo Isaac, pero no, el malar de Yahweh no lo dejó. Y entonces había un carnero ahí enredado. ¿Sí? Y es el signo, es el simbolismo. Por eso hay que estudiar mucho las parashot y ya están en la página Usuipas.mx desde hace mucho tiempo. Entonces había dos, un carnero, significan los dos Shofarot. El primer toque, cuando bajó Yahweh en el monte Sinaí. El segundo toque, cuando venga Yahshua. Bendito es su nombre. Todo está en la Torah. ¿Sí tienen Bereshit, 22, 14? Y llamó Abraham, ya era Abraham, el nombre de aquel lugar, Yahweh proveerá. A ver todos, amén. En el monte, dice, por tanto, se dice hoy, en el monte de Yahweh será provisto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Amén. Ahora, vamos a ir a 26, y por cierto, no sé si tienes alguna referencia ahí, dice, del hebreo Jehová. No, no, Jehová no es hebreo, no tiene nada que ver. No, no va, no tiene nada que ver. No sé si tengas alguna cita por ahí, o sea, una referencia que te dice, o muchos dicen Jiré. No, tampoco, peor la cosa. No, eso no, no debe de ser. Vamos a ir con calma, 26, 25, yo me quisiera ir volando, 26, 25. Bereshit, 26, 25, amados a Him. ¿Sí? Dice, y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Yahweh, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. A ver todos, amén. Ahora, vamos a ver, Eishib, amados a Him, a Gaiot. Eso, con ánimo, rápido, aquí y allá, eso. Eishib 28, verso 13. 13. ¿Ya notaron la cita? ¿Ya la encontraron? Sí. Y aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham, tu padre, el Elohim de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Eso ya lo estudiamos, ya está en las parashot y en otros temas, en los cinco libros de Moshe, etc. Entonces, hay una cosa que aclarar. Una cosa son sus atributos y otra cosa es su nombre bendito. Una cosa son sus atributos y otra cosa es su nombre bendito. Los atributos del Elohim ya están filmados y grabados. Canal de YouTube, Shalom 132, página gozoypaz.mx. Ahora, Elohim se traduce como poderoso, como juez. Ese es uno de sus atributos. Shaddai es como el que alimenta o el que alimenta. ¿De acuerdo? Pero Elohim no es su nombre. Shaddai no es su nombre. Adonai tampoco es su nombre. Y ahorita vamos a aclarar varias cosas. ¿De acuerdo? Ahora, ya hemos ministrado sobre las plagas por no dejar salir al pueblo para adorar a Yahweh en el desierto. Entonces, pongan mucha atención. Si el faraón es representativo del dragón, Yahshua Jamashia le reprenda. ¿Quién es que es Satán? Yahshua Jamashia le reprenda con todos sus demonios y todos sus seguidores. Yahshua Jamashia le reprenda, así tal cual. Entonces, pongan atención. Dije yo, si ya hemos ministrado sobre las plagas que mandó el Eterno, porque no dejaba faraón ir, ir, dejar ir, dejar libres a los hijos de Israel para adorar a Yahweh. Lo mismo está sucediendo hoy. Tenemos que entender eso. El diablo no ha cambiado de tácticas. Tiene muchas tácticas, pero generalmente sigue un patrón de tácticas. Entonces, ¿cuál es la táctica que está empleando ahora? La confusión. Estamos en una época peor que la de Babel. La confusión. Decir, bueno, se sube este video a internet y desbaratamos el nombre del Todopoderoso. Yahshua Jamashia les reprenda, porque tendrán su paga. Entonces, la misma no te deja, es decir, tú ya eres libre, pues, pero está tratando, no lo va a lograr. Hasatán está tratando de que los verdaderos hijos sean confundidos, pero no lo va a lograr. Los va a soltar, los va a soltar. Ahora, para eso, lógico, hay que quitarse el orgullo, porque si uno tiene orgullo, tiene presunción, es un hipócrita, actúa uno en el anonimato, ¿cómo se va a lograr fruto? Eso no va a dar ningún fruto. Bueno, ahora, la casa de Yahudá. Fíjense muy bien, no dije Judá, no dije Yeudá, es la casa de Yahudá. La casa de Yahudá, o sea, el nombre Yahudá, se escribe con una Yod y una Jei. Anoten eso. Entonces, no se pronuncia como Yeudá. ¿Qué es lo que ha pasado con la amada casa de Judá? Que en todo han querido ocultar el Ya, el nombre de Yahweh. Entonces, no se dice, si tú buscas bien, no se dice Yeudá, se dice Yaudá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Repito por segunda vez, y si sea necesario una quinceava vez, lo vuelvo a repetir. La amada casa de Judá, nosotros los amamos, pero no estamos de acuerdo en lo que se hace, en muchas cosas, lógico. Ha tratado de ocultar el nombre. Se escribe una Yod, una Jei, una Bab, una Dalet y una Jei. Así se escribe Yeudá. Entonces, lo que sí nos hemos propuesto, al menos un servidor con otros amados ajín aquí y allá, es empezar a estudiar el Hebreo a profundidad, para que no seamos confundidos por alguien que venga y que nos venga a decir, mira, así se pronuncia, etcétera, etcétera. No, cuidado, no, yo sé esto, yo sé esta gramática, sencilla, pero la sé. Entonces, los mazoretas intercambiaron vocales y pusieron vocales, porque antes no había vocales como tal. Las mismas letras, Alef, etcétera, etcétera, sonaban como vocales. No había puntitos, no había rayitas, no había eso. Y los mazoretas fueron los que pusieron esos puntitos. Ahora, ¿con qué finalidad se pusieron esos puntitos si todo judío sabía leer el Hebreo cuadrado? Para ocultar el nombre, para ocultar el nombre. Créemelo, para ocultar el nombre. Entonces, están las cuatro letras, ellos pusieron, decía yo, en los tacanot del miércoles pasado, dos puntitos abajo para que suene como ye, pero esos dos puntitos no existen en el original, original, original. Es más, antes era paleohebreo. Entonces, intercambiaron vocales y ellos ponen a más una abreviación de yod, hei, omiten la bab y ponen otra hei, ponen otros puntitos X o Z, los intercambian, a veces de varias maneras. Hay varios sidurín que tenemos nosotros y han intercambiado los puntos de una u otra manera para que se lea diferente, pero nunca yaue. Y entonces, ellos ponen yod, hei, suprimen la bab, ponen la hei y luego, luego sí sigue Adonai, Adonai. Entonces, ellos tienen que hacer una inclinación de cabeza y nosotros lo hacemos ante el nombre bendito de Yahweh. Es decir, que ante su verdadero nombre, el atributo aparece como Adonai, el Señor, pero el Señor, ¿cuál Señor? O sea, si no se les explica esto a los que están iniciando a conocer la Torah, se les lleva al mismo infierno. Ahora, ¿cómo se lee según los mazoretas y según todos los sidurín? Porque tenemos sidurín, aquí en la oficina tengo cantidad de sidur, de ese tipo. Entonces, ¿cómo se lee? Yehovah, su nombre no es así. Joba o Jobá quiere decir destrucción y nuestro Elohim es el Todopoderoso. Es decir, Él se vale del destructor para traer juicio, pero no es en sí el destructor, Él es el creador de las cosas. No sé si me di a entender, porque esto también en la Cábala se maneja mucho. Es decir, hay cabalistas que dicen, por eso quiero hablar bien claro hoy varias cosas. Hay cabalistas que dicen, ¿sabían que para algunos es Yahweh y para otros es Yehovah? Estoy hablando muy en serio, ¿sabían que para algunos judíos es Yahweh y para otros es Yehovah? Lógico, ellos no mencionan el nombre. Ellos dicen, ¿sabían que para algunos es Hashem y para otros es Yehovah? Porque aquel que sea malo lo va a destruir. Pero no tiene nada que ver con el verdadero nombre, no se está diciendo el verdadero nombre. Ahora, eso es en la cabra. Y recuerden lo que dije en un principio, que lo que aprendí de una persona muy sabia. La cabra siempre aspira al monte. No está en la Torah. La cabra siempre aspira al monte. Aunque hablan los salmos que las cabras van sobre los montes. Pero la cabra siempre aspira al monte. No es así la oveja. La oveja es humilde, se deja ministrar. No cree las cosas de primera línea. Hay que ver los frutos que tiene una persona. Hay que ver los frutos que tiene una persona. Por los frutos los conoceréis, dice Yahshua HaMashiach. Pero lo que sucede ahora es que a cualquier persona le creen. Ahora, la mayoría de casa de Judá y muchos que eran mesiánicos, que para vergüenza negaron el nombre de Yahweh y negaron a Yahshua, y ahora se sienten muy orgullosos diciendo Hashem nada más. Ellos dicen esto, hasta que venga el Mesías revelará el nombre. Pero el Mesías ya vino y viene por segunda vez. Y ellos dicen, si el Mesías no ha revelado el nombre, porque hay una cosa, que hay una confusión tremenda. Por favor, ténganme paciencia. Muchos se dicen mesiánicos, pero no lo son. Y mencionan Yeshua HaMashiach. Y entonces muchos dicen, bueno, Yeshua es el Mesías. Sí, lo aceptamos. Pero él no reveló el nombre. Voy a dar citas claras, específicas, donde sí reveló el nombre. Él lo dio a conocer. Y entonces están en una confusión. Porque si creen en Yeshua o Yahshua, como el Mesías, que es un nombre correcto, ellos deberían de saber que sí reveló el nombre. Porque el nombre había sido oculto muchos años antes más. Por eso enseñaron como doctrinas, mandamientos de hombres. Eso está en Isaías. E Isaías desde el año 800, 750, un poquito más, antes de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Es decir, el ocultamiento del nombre viene mucho antes, amado Sahín. Vamos a Juan 17. Por favor, no se dejen engañar. Yo no puedo hacer más que lo posible. Lo imposible lo hace el Ojin Yahweh. Juan 17. Si tú te quieres dejar engañar, ese es tu problema. Pero no, piensa. Tienes culto racional. Saliste del ocultismo. Saliste de la masonería. Saliste de leer las cartas. Saliste de los horóscopos. ¿Por qué volver a las tinieblas otra vez? Eso estoy hablando claro. Si venimos a la luz, ¿por qué volver a las tinieblas? Es que, escúchenme, tinieblas es no saber nada, no saber ni el nombre. Eso es tinieblas. Y nosotros sabemos el nombre del Eterno. Yohanan 17, verso 6. ¿Lo tienen? Juan 17, verso 6. Dice, he manifestado tu nombre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tú y yo serán, y me los diste. Y han guardado tu Torah. Él reveló el nombre, porque el nombre había sido oculto. Ahora, yo te voy a decir por qué mataron a Yahshua. Y nosotros somos Israel. El movimiento religioso mató a Yahshua por revelar el nombre. Y ahorita lo vamos a demostrar. Entonces, ¿qué está operando ahorita en los aires? Porque Efesios 2 dice que es la potestad del aire. Él resucitó. Él está vivo. Bendito es su nombre. Y Él viene por nosotros. Yahshua es su nombre. Él vino en el nombre del Abba. Entonces, no puede tener otro nombre, como Yehoshua. Él tiene un nombre sobre todo nombre. No puede tener el nombre de Josué, por ejemplo. De Yehoshua. ¿Sí? ¿Se entiende? Él tiene un nombre sobre todo nombre. Y Yahweh es sobre todo nombre. Yahshua. Yahweh es nuestra Shua, nuestra Hatzalah, nuestra salvación. Ahora, vamos al verso 26. ¿Lo tienen ahí? Juan 17, 26. No, hijo. Les he dado a conocer tu nombre y lo voy a dar a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Todos el 26? Amén. Amén. Ahora ya dije en los Takanot, los mandamientos rabínicos que nosotros no llevamos, porque tenemos un solo rabino, Yahshua es su nombre. Él es el Abba. Ya dije que Yod significa mano, es decir, desde el palio hebreo. Yod, mano. Y mano, sobre todo, encorvada, encogida. Y yo expliqué en el tema de Pesach, que al poner los claus a Yahshua, entonces él se hizo la mano así, tipo garra, por así decirlo. Se encogió. Entonces, mano. Yod, mano. Hei, quiere decir, significa, miren, observen. Vav, estaca o clavo. Hei, miren. Miren la mano, miren el clavo. En el mismo nombre de Yahweh está Yahshua, porque él es uno. Shmá Israel. ¿Omén? Escucha, Israel. Ya dije que Yahudá se escribe con Yod, Jei. Yerushalayim. ¿Por qué los Yehudí no mencionan Yerushalayim, sino Yerushalayim? Porque ocultan el nombre. Elíos no quieren que salga el nombre. Pero el nombre está siendo revelado, porque Yahweh lo quiere. Para salvación de las almas. Ahora, todo esto que está sucediendo es un movimiento, yo lo veo claramente. No tengo por qué estar dudando, rascándome la cabeza. Es un movimiento liderado por el adversario, quien es Hasatán. ¿Para qué? Para taparle la boca a las personas, casi con cinta canela, y que no pronuncien el nombre Kadosh, y que no se salven y se vayan al mismo infierno. Bueno, tienes que entender eso muy claro, amado Ah, amada Jod, amado Zahim. Es algo muy más delicado de lo que podemos pensar. Entonces, muchos están cayendo en esa trampa de Hasatán y se están perdiendo. Y entonces, ah, no, entonces no es Yahweh. No, te engañó el doctor Palacios, te engañó el morefulano, el moresutano, el roefulano, el roeperengano, etcétera, etcétera. Te engañó, ah, me engañó, sí. Y entonces, creen a alguien que ni siquiera conocen. Pero yo doy la cara y estoy diciendo que soy el doctor Javier Palacios Celorio. Y no pido donativos, vivo de mi trabajo, fuera de Shabbat. No soy limosnero. ¡Aleluya! Ahora, dicen, cuando venga el Mesías, fíjense muy bien, por favor, la trampa en que están cayendo miles de personas por no cimentarse bien en Yahshua. Por eso hay que estar firme en la roca, Yahshua lo dijo. Si no, entonces viene cualquier viento y se va, es como si sus vientos estuvieran en arena. Dicen, cuando venga el Mesías, sí, efectivamente, cuando venga su Mesías. Nuestro Mesías ya vino y viene por segunda vez. Entonces, por favor, mucho cuidado. Y la gente está cayendo en esa trampa. Dice, cuando venga el Mesías, él revelará. Revelará cuál Mesías, y acabamos de leer en Yohanan 17, 6 y 26, que él reveló el nombre al pueblo porque lo habían ocultado, los líderes religiosos. Ahora, solamente hay un Mesías, Yahshua. No hay dos Mesías ni tres Mesías. Entonces, ya lo reveló y tú sabes si caes en la trampa. Ahora, el que pronuncie, dice el Atanaje, el que pronuncie el nombre del Adón, será salvo. Ahora, ¿cómo se salvaría uno si no conoce uno el nombre del Adón? Porque la Biblia es clara. La Atanaje es clara. El que pronuncie el nombre del Adón será salvo. Ahora, mucha atención, por favor. ¿Quién está atento? ¿Quién está atento? Ahora, ellos están diciendo, cuando venga el Mesías, revelará el nombre. No, el nombre ya había sido revelado desde Adán. Ya ministré un audio y quiero que lo escuchen, por favor. El libro de memorias, escúchenlo. Queda de tarea obligatoria. El libro de memorias. Y vamos para Malaquías. En Malaquías, en Malají, mi mensajero, 3, verso 16. Y es que por eso quiero darles ese tema de ocultismo. Porque muchos no renunciaron totalmente al ocultismo. Les sigue gustando ciertas cosas ocultas, esotéricas. Y entonces los atrapa otra vez a Satán. Ya a Shachamashí le reprenda. Si tienen Malají, Malajías 3, verso 16. Entonces los que temían a Yahweh, hablaron cada uno a su compañero. Y Yahweh escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Yahweh. Y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro. O sea, que si tú lo dejas de pronunciar, dejas de dar su especial tesoro. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Yahweh de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que les sirve. Viene la tribulación y están titubeando mucha gente. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Entre el que sirve al ojín y el que no le sirve. Ahí tú decidirás. Aquí servimos a Yahweh. Aquí servimos a Yahweh. No somos perfectos. Perfecto solamente es el ojín. Y he dicho que no somos los únicos ni los mejores. Pero en esta que y la gozo y paz de Tehuacán, Puebla, México. Servimos a Yahweh. Y lo hacemos con todo nuestro corazón. Con toda nuestra alma. Con toda nuestra mente. Y con todo nuestro ser. Aleluya. 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 No te dejes engañar. Y si caíste en la trampa. Salte rápido. El tiempo es corto. Bendito es el abacados. Ahora. Pongan atención, amada Keila. ¿Por qué el ojín exigiría algo que no reveló? Otra vez hago la pregunta. No contesten. ¿Por qué el ojín exigiría algo que no reveló? Es que sí lo reveló. Su nombre lo reveló desde siempre. Que lo hayan ocultado y lo sigan ocultando los líderes religiosos y los que sirven a Hasatán. Esa es otra cosa. Pero ¿por qué el ojín exigiría algo que no reveló? Él lo reveló. Él lo reveló. Él reveló su nombre. Y cuando vino Yahshua. Como ya había muchos años de ocultamiento. Cientos de años de ocultamiento del nombre. Él reveló. Como lo acabamos de leer en Juan 17.6. Y también el verso 26. Ahora, vamos por favor, amados, al libro de Joel. Si caíste en la trampa, sal rápido, sal rápido, antes de que te quedes más ciego o ciega. Bendito es el abacados. Joel, vamos para Joel. Yo sé que algunos van a ser rescatados y otros ya no. Dice la carta de Judas. Haced trabajo para ver si algunos son rescatados del infierno. ¿Sí recuerdan esa cita? ¿Omen? ¿Sí la recuerdan o no? Joel, vamos para allá. Bendito es Yahshua Mashiach. ¿Sabes? Está en juego la salvación de muchas almas. Por eso Hasatán está actuando tan rápido. Joel, en el capítulo 2 y en el verso 32. ¿Sí? Dice, y todo aquel que invocara el nombre de Yahweh será salvo. Porque en el monte de Etzion y en Yerushalayim habrá salvación. Como ha dicho Yahweh. Y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Y todo aquel que invocara el nombre de Yahweh será salvo. Por favor, esa linda y preciosa frase. ¡Omen! Todo aquel que invocara el nombre de Yahweh será salvo. Aleluya. Ahora, vamos a Romanos. Vamos para allá. Nosotros somos Meshihim. Vamos para allá, mesiánicos. Romanos 10, verso 13. Y es que aquí en Romanos, Shaul está repitiendo lo que dijo Joel. El profeta Joel. ¿Sí? Romanos 10, verso 13. ¿Lo tienen? Porque todo aquel que invocara el nombre de la Dom será salvo. A ver, el 13. ¡Omen! Ahora, el verso 14 es vital también. ¿Por cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Entonces, nosotros estamos acá. Tú, tú, tú. Tú estás allá. Ustedes están allá. Prediquen. Su nombre es Yahweh. Y el que no lo mencione, no tiene Hatzalah, salvación. Porque Yahshua es el mismo nombre de Yahweh. Y él es nuestra Shua, nuestra salvación. Ahora, no nombres de dioses extraños. Ahorita voy a ministrar eso. Vamos a Hechos. A Hechos 2, 21. Vamos para allá, Madosh Hashim. Hechos 2, 21. Vamos para allá. Hechos 2, 21. Y aquí lo repiten otra vez los Shaleahim. ¿Sí? ¿Tienen Hechos 2, 21? Dice, y todo aquel que invocara el nombre del Adón, será salvo. ¿Cómo lo van a invocar si no se conoce el nombre? ¿Cómo que no se conoce el nombre? Claro que se conoce. Vuelvo a repetir, no había puntitos, ni comitas, ni nada de eso. Y se sabía leer. Y se puede leer. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, todos el 21, por favor, fuerte. Omen. Ahora, vamos, amados, ajín, a Éxodo 3. Éxodo 3. Y vamos a ver el verso 14. Entonces, yo soy el que soy es, yo soy el que era, soy ahora y seré por los siglos, por la eternidad. Eso significa, yo soy. No sé si me di a entender. Por eso, cuando en un inicio de la prédica, yo ministré que el nombre de Yahweh quiere decir quién fue, quién es y quién será, tiene su base en esto que vamos a leer ahorita. ¿No cree que estoy inventando algo? Éxodo 3, verso 14. ¿Lo tienen, amados? Y respondió el ojín a Moshe, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Además, dijo el ojín a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, Yahweh, el ojín de vuestros padres, el ojín de Abraham, el ojín de Isaac, el ojín de Jacob, me he enviado a vosotros. Este es mi nombre, para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Y en muchas Biblias, Reina Valera, dice Y-H-W-H. ¿Sí o no? No dice otra cosa. Y eso no se puede pronunciar como Yehovah, porque vamos a ver ahorita cada aberración. Ahora, ¿por qué el abaf suena como W? Porque antes del exilio a Babilonia sonaba como W, de hecho suena como W. Y entonces mencionamos Yahweh, ¿no? Yahweh, como lo hacen los católicos romanos, es Yahweh. Ahora, es que el verbo allá es ser. No sé si lo tenga ahí Tutanaj. ¿Sí lo tiene? Entonces es de era, es y fue, será, siempre, por los siglos, eternamente. Eso significa Yahweh. ¡Aleluya! Y quien es eterno, si no en Isaías 9, dice, y un niño no se ha nacido, su nombre es llamado, admirable, consejero, padre de la eternidad. Por eso está, miren, observen la mano, miren, observen la estaca. Porque él es uno, bendito es Yahshua Mashiach. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Ahora, voy a leer el verso 16, aquí mismo. ¿Lo tienen, amados? Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Yahweh, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaí y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad, os he visitado y he visto lo que os hacen en Egipto. Entonces, ¿cómo le iba a decir a los ancianos algo nuevo? Ellos sabían el nombre. Ellos sabían el nombre. Ellos sabían el nombre. Claro que sí. Entonces, como Moshe había sido educado en la casa de Faraón, etcétera, sale 40 años lejos en el desierto, vuelve otra vez, etcétera, y a sacar a los hijos de Israel. Él no sabía el nombre, por así decirlo. Es un decirse, le tiene que revelar a él. Y entonces, la manera como los ancianos reconocieron que sí Yahweh había hablado con Moshe, es que Yahweh me dijo esto. Y los ancianos se han de haber quedado así. No sé si me lo estoy explicando. ¿Sí? ¿Sí? A ver. Ve y reúne a los ancianos de Israel. ¿Por qué le dijo eso el Eterno? ¿Por qué no le dijo? Ve directamente al pueblo. Ve a los ancianos, porque eran la autoridad. Ellos sabían el nombre. Y diles, Yahweh, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad, os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto. Y entonces, entendieron los ancianos, sí, Yahweh mismo se le presentó, porque él no sabía el nombre. ¿Sí? Vamos a suponer que lo hubiera aprendido de chico, pero con todo esto que pasó, cualquiera lo hubiera dicho y ya se le olvidó. Es un decir, es un decir, pero está más claro que el agua. Ahora, en mucho material en internet dice, tengan cuidado, es decir, están amedrentando a la gente, a los que ya son mesiánicos y, lógico, como no estudian, entonces, están amedrentando a la gente y dicen, no menciones nombres de dioses extraños. No, nosotros sabemos lo que estamos haciendo. No estamos mencionando ni el nombre de un demonio, Yahshua Gamashiel es reprenda, ni el nombre de dioses extraños. Estamos hablando, implorando al nombre correcto, el nombre correcto, el nombre de Yahweh, el nombre del Elohim de Israel. Ahora, te voy a explicar parte de lo que está sucediendo a nivel de los aires. Recuerda Efesios 2.2, el internet va por los aires, el diablo no se duerme, amados. Muchos dicen, su nombre es Yehweh. No, no, eso ni lo anotes. Su nombre es Yehobah. No, tampoco. Y esto realmente es una tragedia. Y a millones se van a perder por eso, por su orgullo, por no preguntar, por no ser humildes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, blasfeman diciendo que el nombre bendito es de un demonio. Eso ya es el colmo y eso solamente Hasatán lo puede hacer con gente anónima, ¿no? Eso es solamente un demente o dementes. Y los que le están creyendo a ellos. Entonces, cada vez que se lee, estamos leyendo. Miren, si nosotros agarramos un sidur de la amada casa de Judá, estamos leyendo como ellos quieren que leamos. Como ellos quieren que leamos. Pero nosotros no nos dejamos engañar y nosotros no nos vamos a dejar intimidar y vamos a leer como está sin puntitos. Y entonces, muchos entonces dicen, bueno, ya tengo un sidur para Shabbat, ya tengo un sidur para Rosh Hashanah, ya tengo un sidur para no sé qué. Y todo eso, ellos están leyendo como ellos quieren que se pronuncie el nombre, pero no es el nombre. No sé si me di a entender. Entonces, tú tienes libre albedrío. Ahora, la Mishnah, en la Mishnah, eso sí me gustaría que lo anotaran, fíjense. Entonces, hay un libro, Sanedrín 7.5, dice que rasgar las vestiduras si alguien pronuncia el nombre. O sea, si alguien pronuncia el nombre en Sanedrín 7.5, es la persona tiene que rasgar sus vestiduras. Entonces, la otra persona, o sea, la persona que escucha. Y eso, bueno, vamos a ver realmente lo que sucedió y tú lo vas a borrar, por favor, te voy a dejar esa tarea. Yo sé que hay hermanitos que no saben leer bien, nosotros los bendecimos. Vamos a tratar de ayudar a la congregación local y mundial lo más que podamos. De mi parte, no vamos a escatimar esfuerzos para que esto se sepa. Pero por eso estoy ministrando de una vez en vivo así. ¿De acuerdo? Y que a pesar del tiempo, después los que vean este video o escuchen este audio, sean tocados por el bendito Ruach HaKodes y Yeshua HaMashiach. Mateo 26, vamos para allá. Mateo 26. En Mateo 26 vamos a leer. Voy a leer nada más desde el verso 62. Todo lo demás ya está administrado, pero aquí hay un error de traducción. Sí, Mateo 26, verso 62, no sé si lo tengan. Quiero que todos, todos, todos lo tengan. No importa que nos esperamos medio segundo más. Pero por favor, ténganlo, ténganlo. Hagan el esfuerzo de abrir la Tanaj. Por eso luego son engañados. Allá igual, amados, ¿ya todos lo tienen? Mateo 26, verso 62. Y levantándose el sumo Coen le dijo. ¿Quién era el sumo Coen? Caifás. No respondes nada. ¿Qué te significan estos contra ti? Mayashua Callaba. Recuerden, Isaías 53. Entonces el sumo Coen le dijo. Te conjuro por el Elohim viviente que nos digas si eres tú el Mashiach, el hijo del Elohim. Atención 64. Yahshua le dijo. Tú lo has dicho. Y además os digo, o sea, te agrego. Que desde ahora veréis al hijo del hombre sentado a la diestra de Yahweh. No dice del poder en el original. A la diestra de Yahweh. Y viniendo en las nubes de los Shamaín. Entonces, pongan mucha atención. No sé, si lo anotan ahí. Y, H, W, H. En lugar de poder. Es muy importante. Eso está en el original. ¿Sí? A ver, porque si hubiera dicho poder, no se hubiera rasgado sus vestiduras del sumo Coen, Caifás. Que era un diablo. Y, por cierto, están en el mismo infierno. Entonces, a ver, aquí la cuestión es que si en el libro de ellos de Sanedrín 7.5 dice. Una persona se rasgará sus vestiduras si alguien pronuncia el nombre. Fíjense hasta qué punto los intimidan. Yahshua le dijo. Tú lo has dicho. Y, además, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Yahweh. Y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, no solamente se estaba proclamando quién es el Mesías. Sino Yahweh mismo. Porque la palabra está a la diestra. No sé si me di a entender. Entonces, el sumo Coen, el 65. Rasgó sus vestiduras diciendo. Has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Y aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron. Es reo de muerte. Porque así dicen sus escritos. Terrible, ¿no? Terrible. O sea, una tragedia. Yahshua es el mismo Elohim. El resucitó. Yo tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar. Bendito es Yahshua Mashiach. Entonces, a ver. ¿Qué le estaba diciendo aquí al sumo Coen? El Salmo 110, verso 1. Daniel 7, verso 13. Y ellos se sabían la escritura y de memoria. Entonces, en pocas palabras le digo. Soy el Mashiach y el Elohim mismo. Y vendré en las nubes. Bendito es el Abacadosh. A ver. Mucha atención. Eso ya lo he ministrado. Por favor, no quiero entretenerme mucho. La diestra poderosa del Eterno. Él es su palabra de Yahweh. Salió. Es la palabra viviente. ¿Sí o no? Yohanan, capítulo 1. Ahora, si él hubiera dicho poder o cualquier otra palabra, no iba a rasgar sus vestiduras. Pero como dijo el nombre de Yahweh, que está tan prohibido y que muchos están cayendo en ese engaño. Entonces, por eso, se rasgó sus vestiduras, mataron después a Esteban por mencionar el nombre, mataron a Shaliach Yacob por mencionar el nombre. Es decir, que la idea aquí es, en el caso de Kefas fue diferente. Pero en el caso de Esteban, nosotros vamos a estudiar después el libro de los hechos, él mencionó el nombre de Yahweh muchas veces. Bendito es el nombre de Yahweh. Yahweh es su nombre. Y entonces, por eso la pedrearon, hasta matarlo, porque era digno reo de muerte. Pero ¿dónde está eso en la Torá? Que alguien que por pronunciar el nombre debe ser muerto. ¿Te das cuenta el juicio que viene para toda esa gente? Ahora, los que dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, se acabaron de maldecir hasta la fecha. Y nosotros amamos a la casa de Judá y estamos orando por ellos. Pero desgraciadamente muchos prefieren seguir esos mandamientos rabínicos que creen en el Eterno. Prefieren darle más importancia a su sidurín que a la Torá. Esa es la realidad, amado Zahín. Ahora, vamos por favor a Isaías. El nombre, claro que había sido revelado, ya lo vimos. Desde Abraham, Isaac, Yacob, Moshe, todos. Vamos a Isaías, vamos para allá. Isaías 52. Salgan rápido de la trampa los que ya cayeron. Salgan rápido. B'shén, Adó, Yashu HaMashiach, sal rápido. Sal rápido, rápido, rápido. Pero si tú no crees esto, no te digo que me creas a mí, no crees la palabra, ¿qué más podamos hacer? Isaías 52, versos 6. Cuando lo tengan, Isaías 52, versos 6, me dicen un amén. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, aquí estaré presente. A ver todos, el 6, amén. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, porque estaba en la tendencia, porque yo mismo que hablo, en la línea estaré presente. Sabrá mi nombre, dice sabrá mi nombre. Ah, entonces, sabemos el nombre, pero no lo pronunciamos. Entonces, ¿de qué se trata? Hay que pronunciar el nombre. Por eso es muy importante que se conecten este próximo miércoles, si el Eterno lo permite, para la segunda parte de los Takanot, porque voy a seguir con este tema del nombre. O sea, hay más cosas que ministrar, amados Sahim. Ahora, vamos, por favor, al Salmo 9. Vamos para allá, amados Sahim. Vamos, gozosos. Salmo 9. Les vuelvo a repetir en lo que ustedes, Salmo 9, verso 10. Se está levantando un tsunami para negar el nombre de Yahweh, de Yahshua, negar a Yahshua, como el Mashiach. Por favor, abran los ojos, amados. Le tocan ahí, abran los ojos. Si tienen Salmo 9, verso 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, hoy, Yahweh, no desamparaste a los que te buscaron. Todos el 10, amados, o men. Uno de los Salmos para bendición, para protección, para todo lo que se ve venir. Salmo 91. Vamos para allá. Salmo 91, en especial ahora el verso 14. Vamos para allá, amados Sahim. Salmo 91, verso 14. Aleluya. ¿Sí tienen el 14? Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. A ver, todos, por favor, o men. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Y lo crea algo, por lo cual ha conocido su nombre. Salmo 99, verso 3. Anótelo y me espero tantito. Salmo 99, verso 3. ¿Cómo que el nombre no se sabe? ¿Cómo que el Mesías no lo reveló? ¿De qué Mesías están hablando? Porque el Mesías sí lo reveló. Juan 17, verso 6, verso 26. ¿Cómo que lo revelará? ¿Ya lo reveló? ¿En qué Mesías están esperando? ¿Ya te diste cuenta en qué trampa caíste? Tú también estás esperando el Antimashíaj. Salmo 99, verso 3. ¿Lo tienen? ¡Exalten tu nombre grande y temible! Él es Kadoch. ¡Aleluya! A ver, todos, o men. ¡Exalten tu nombre grande y temible! ¡Él es Kadoch! Salmo 145, verso 21. Son muchos los que han caído en esa trampa. No son una sola persona. Hombres y mujeres han caído en esa trampa ya. Muchos estuvieron con nosotros, danzando en las fiestas, aquí, en la fiesta de Sukkot, en la fiesta de Hamatsa, etcétera, etcétera. ¡Es increíble! ¿En dónde estabas asentado, entonces? ¿O asentada? ¿Tienen el Salmo 145? Sí. Vamos a leer el 21. La exaltación de Yahweh proclamará mi boca. Y todos bendigan su Kadoch nombre, eternamente y para siempre. A ver, ¿todos amados o men? Salmo 148, verso 13. Vamos para allá. Salmo 148, verso 13. ¿Sí lo tienen? Dice así. Exalten el nombre de Yahweh, porque solo su nombre es enaltecido, su esplendor es sobre tierra y cielos. Todos el 13, amados o men? Exalten el nombre de Yahweh, porque solo su nombre es enaltecido, su esplendor es sobre tierra y cielos. Ahora, solamente Hasatán puede hacer todo este trabajo en cuanto a llevar a la gente al mismo infierno, ¿no? O sea, negando el nombre, poniéndole puntitos acá, mencionando un nombre, mencionando otro, menos el verdadero. Ahora, quiero que vayamos a Sofonías, amados. Sofonías también está ahí administrado. Sofonías. Bendito es el Abacadosh. Bendito es el nadie como el poderoso de Israel. Tal vez tú no tengas el mismo celo, pero... Y perdón que hable claro así. Tal vez digas, pero ¿por qué el rey se preocupa? Porque fui llamado para esto. Y yo no puedo decirle al Eterno, no. Ni le voy a decir, no. Ay, de mí. Aleluya, como dijo Shaul. Sofonías 3, verso 9. Esto ya lo hemos estudiado muchísimas veces. Sofonías 3, 9. ¿Lo tienen? En aquel tiempo... Fíjense muy bien. ¿Por qué está diciendo el Eterno esto? Porque ya habían ocultado el nombre. El nombre. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Para que todos invoquen el nombre de Yahweh. Para que les sirvan de común consentimiento. Todos el 9, amados, o men. Ahora vamos a Isaías 52, versos 6. Isaías 52, versos 6. Cuando lo tengan, me dicen, no, men. Y déjenme administrarles algo. ¿Sí lo tienen? Ahora. Mucha gente que ha ido a Israel y regresa, o sea, van de visita, etcétera. Regresan. No, no, no. Es que es algo increíble. ¿Cómo? Allá un judío, yo mencioné el nombre y me dijo, ¿qué estás diciendo? Es que eso ya lo he vivido desde hace 10 años para acá. ¿Qué estás diciendo? O sea, mucha gente que ha ido a Israel, hermanos, pues, o exhermanos, o exhermanas. Entonces, ¿qué estás diciendo? Ah, ¿por qué mencioné? No digas más. Estás mencionando algo que no debes mencionar. Así no se pronuncia el nombre. Pues, claro. ¿No le va a decir cómo se pronuncia? O sea, la idea es asustarlos. Es decir, no menciones más. No sabes ni lo que estás pronunciando. Y el otro o otra se deja intimidar. Hay que saber, entonces, vamos, por lógica. Ellos no quieren que se pronuncie el nombre porque lo dicen sus libros. Pero la Torah dice que sí se puede pronunciar el nombre. A nosotros, ¿qué nos interesan libros? Hechos por hombres, mortales, igual que nosotros. Pero hay uno de Lujín vivo. Él va a venir a juzgar a vivos y muertos. Y él dice que se pronuncie su nombre. Él quiere ser adorado, adorado pronunciando el nombre. ¡Aleluya! 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 ¡Yasho comasíac pibe! ¡Yasho comasíac pibe! ¡Yasho comasíac pibe! ¡Aleluya! 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 ¡Le jadele al Eterno ahí! Bendito es el Abacados. Él quiere que se pronuncie el nombre. Eso es lógico. Ahora, hay muchos otros que ni siquiera... Porque hay mucho ataque, ¿sabes? Nosotros somos Israel. Y entonces, la idea es... Ese verso de siempre, de que los que se dicen ser judíos y no lo son. Ya lo he explicado a lo que se refiere. El Eterno se está refiriendo a los Yehudín de ese tiempo que no cumplían con la Torah. Ahora, nosotros somos Israel y estamos cumpliendo con la Torah. Estamos haciendo el esfuerzo para cumplir lo mejor que se pueda la Torah. ¡Aleluya! Dice Isaías 52, verso 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, aquí estaré presente. Quiero llevarnos ahora a Mateo, otra vez, Matiyahu 23, verso 29. Y ese fue el confrontamiento todo el tiempo en la época que estuvo Yahshua HaMashiach aquí. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Con líderes religiosos como ahora y peor ahora, el tiempo se está acercando, amados. Poniendo mandamientos rabínicos, prohibiendo el nombre, etcétera, etcétera. No, el Eterno quiere que se pronuncie su nombre. Eso dice la Torah. La Tanaj completa. En Mateo 23, en el verso 28. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Todos el 28. ¡Omén! Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Pero eso sí, Yahshua mencionó el nombre, Caifás se rasgó las vestiduras. ¿Qué hacemos? Matémoslo. Pero Él es el Eterno y estaba profetizado. No hicieron nada que no estuviera escrito. Bendito es el abacados, Él tiene todo el control. Tenía que morir y resucitar para poderse casar con Israel. Si tú no valoras eso y dejas de mencionar su nombre y niegas el nombre y niegas la Torah y niegas todo, a ese mismo infierno te vas a ir también junto con Caifás. Ahora, eso es lógico que si leemos en hebreo, entonces ¿por qué leemos el Iyahu? Yerimiyahu. ¿Por qué decimos Aleluya? Eso ya lo hemos ministrado muchas veces y tú ya lo sabes. Entonces, ¿por qué decir el Iyahu y no el I-G-U? ¿O cómo lo yo mencionaríamos? Es el Iyahu, ¿sí? Yerimiyahu, ¿sí? ¿Decimos Aleluje? Aleluya. Ellos tienen prohibido por sus rabinos, por sus etcétera, sus autoridades negar el nombre. Nosotros tenemos un rabino, nuestro rabino es Yashua HaMashiach. Ahora, Yashua, a él le dijeron blasfemo, o sea, que le dijeron que blasfemo por renunciar, por pronunciar el nombre. Shaul, mal llamado Pablo, tuvo que enfrentar esto mismo. Por eso esas turbulentas, y entonces él apeló al César, etcétera, etcétera. Entonces, si antes como tal no había vocales de puntitos, aunque las letras sonaban como vocales, los mazoretas, vuelvo a repetir, por tercera vez lo pusieron, a fin de cambiar el nombre. Ahora, vamos a ver algo muy importante, porque en todo este tsunami de querer negar el nombre, ellos dicen, no menciones el nombre de Yahweh, porque si mencionas el nombre de Yahweh, entonces le estás quitando y agregando a la Tanaj. No, los que le están quitando son ellos. Vamos a Deuteronomio, por favor, 4, eso tú ya lo sabes, y en el verso 2. Entonces, ¿qué hicieron los mazoretas? Pues quitarle a la Tanaj. Quitaron el nombre bendito y pusieron a Adonai. Quitaron el nombre de Yahweh y pusieron a Adonai. Señor, ellos le quitaron. Se está en serios problemas. Tú sabes si lo sigues quitando o no. Nosotros no lo quitamos, nosotros mencionamos Yahweh. Deuteronomio 4, verso 2. ¿Lo tienen? No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro orjín, que yo os ordené. A ver, todos fuerte. Amén. Amén. Entonces, ¿quién está transgrediendo la Torah? Ellos. ¿Quién está transgrediendo la Torah? O sea, los mazoretas al poner puntitos para que no se pronunciara el nombre, ellos quitaron a la Torah. Quitaron el nombre bendito de Yahweh y pusieron a Adonai. Señor, eso sí es pecado. No mencionar el nombre de Yahweh. Por favor, mucha atención. Y este video, una vez que esté en internet, propágalo rápido. Urge que la gente sepa la verdad. Ahora, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué escondieron el nombre? ¿Por qué escondieron el nombre? En el libro de ellos, en Abot 1.1, dice, haz un cerco alrededor de la Torah. Eso está en la Torah, no está en la Torah. Abot 1.1, haz un cerco alrededor de la Torah. No, nosotros no ponemos ningún cerco. Nosotros mencionamos la Torah. Administramos arrepentimiento, Teshuvah. Que la gente crea que Yahshua es el Mashiach, que haga Teshuvah, que guarde los mandamientos y por la inmensa rajamín, por gracia, se salva uno en Yahshua. ¿De acuerdo? Ahora vamos a Éxodo 20. Éxodo 20. Vamos para allá. Éxodo 20. Y vamos a ver el verso 7. Y de eso quiero hablar el miércoles, porque hay mucho problema con esto. Para los religiosos, para nosotros no hay ningún problema. 20. Por eso tenemos el Ruajacodes. Y entonces se disierne. ¿De acuerdo? Éxodo 20, verso 7. No tomarás el nombre de Yahweh tu elojín en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomara su nombre en vano. No tomarás el nombre de Yahweh tu elojín en vano. No dice que no se tome, sino que no se tome, pero en vano. No sé si me doy a entender. Ahora Levítico, vamos para allá. Levítico 22, verso 32. ¿Se puede pronunciar el nombre? Sí, porque él mismo lo está pidiendo. Bendito Yahweh sebaot. Pero no quiere que lo usemos en vano, y menos tampoco que lo profanemos. Levítico 22, verso 32. ¿Lo tienen? Y no profanéis mi Kadosh nombre, para que yo sea exaltado en medio de los hijos de Israel. Yo Yahweh que os santifico, o que te bendigo. No sé si me doy a entender. Entonces, San Anabot 1, 1, un cerco. Hace un cerco alrededor de la Torah. Y lo hicieron tan grande, y se negó totalmente el nombre. Ahora vamos a ver Éxodo 9. Vamos para allá. Éxodo 9. Bendito es el Abacadosh. Éxodo 9, verso 16. Aleluya. Dice así, Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. A ver todos, 16 o men. Para que el nombre, no Hashem. Tomo, no entendemos eso. Nosotros no lo podemos entender. Ahora, entre los fariseos rabínicos de ese tiempo, y los fariseos rabínicos de hoy, es esconder el nombre. La Tanakh dice, anunciar el nombre. ¿A quién crees? ¿A quién crees? ¿A quién creemos? A la Tanakh. A Yashua. O sea, a ver, repito la pregunta, porque estabas dormido. Entre los fariseos rabínicos de aquel tiempo, y los fariseos rabínicos de este tiempo, es esconder el nombre. La Tanakh dice que lo anunciamos el nombre. ¿A quién le crees? A la Tanakh. A la Tanakh. Está cayendo en la trampa. Ahora, vamos por favor a, es muy importante esta cita, atención, Levítico, vamos para allá, Levítico, 24, verso 16. En tu Tanakh probablemente está bien traducido. En tu Tanakh probablemente está bien traducido. Fíjate que lo que son las cosas, a pesar de que la mujer es una reina valera, estoy hablando tal cual, para los que todavía no consiguen una Biblia, ya una Tanakh con los nombres restaurados, si tienen, estoy hablando tal cual, aleluya, o sea, vamos, no me gusta ponerme un disfraz ni nada, no soy payaso. Levítico 24, verso 16. Y el que blasfemare el nombre de Yahweh, ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre que muera, cómo cambiaron ellos, el que mencione el nombre de Yahweh, que se ha apedreado. Fíjate nada más lo grave, por favor anoten eso, rápido, 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 rápido. Dice el que blasfemare, no el que lo nombrare, y entonces, mataron a Yahshua. Pero Él es el Eterno, y Él resucitó, y Él está vivo, y vive en ti, y en ti, y en mí, Él es, bendito es Yahshua Mashiach. El decir vivir, es que creemos en Él, seguimos sus mandamientos, no es meditación trascendental, ni cábala. ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Omén? Bueno, entonces, a ver, es el que blasfeme, no el que lo nombre, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, vamos al Salmo, miren, fíjense cosa curiosa, vamos para los Salmos, Salmo 14, vamos para allá, rápido, Salmo 14, entonces, hay que temer a Elohim, y por los frutos los conoceréis, por los frutos, por los frutos, mira mis manos tan callosas, trabajo, soy médico cirujano, fuera de Shabbat, y entonces, a veces, agarrar las pinzas, etcétera, va haciendo callo, no vivo de donaciones, no soy limosnero, trabajo, aleluya, aleluya, bendito es Yahshua Mashiach, a ver, miren, en Salmo 14, si lo tienen, dice el necio en su corazón, no hay Elohim, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien, Yahweh miró desde los cielos, sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido, que buscara Elohim, todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera a uno, no tienen discernimiento, todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo, por ejemplo, pidiendo donativos, no, no tienen discernimiento, todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo, como si comiesen pan, y a Yahweh no invocan, subraya eso, amado, más claro que el agua, no es, por favor, por eso el eterno dijo, y hacen largas oraciones, y saquean a las viudas, si te recuerdas, si, y a Yahweh no invocan, ellos temblaron de espanto, porque Elohim está, con la generación de los justos, bendito sea tu nombre, del consejo del pobre, se han burlado, pero Yahweh es su esperanza, oh, que de Sion saliera la salvación de Israel, cuando Yahweh hiciera volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob, y se alegrará Israel, y a Yahweh no invocan, nosotros si, en Deuteronomio 4.2 dijimos que no hay que quitarle, ni agregarle, quien le está quitando y agregando, quien le está quitando, si se quita el nombre del eterno, y se pone Adonai, se le quita, eso es claro, por favor, amado Sahim, ahora, vamos a este salmo, al salmo 53, por favor, vamos para allá, salmo 53, vamos para allá, vamos para allá, rapidito, y este salmo, prácticamente es igual, al 14, es igual, salmo 53, ya lo anotaron también, que son iguales, 14 y 53, fíjense como dice así, dice el necio en su corazón, no hay Elohim, se ha corrompido, e hicieron abominable, maldad, no hay quien haga bien, Elohim desde los cielos, miró sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido, que buscara Elohim, cada uno se ha vuelto atrás, todos se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni a un uno, no tienen conocimiento, todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo, como si comiesen pan, y a Yahweh, no invocan, si te das cuenta, es lo mismo, si, si, cuantos hay acá, y ahí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, porque Elohim, ha esparcido los huesos, del que puso, asedio contra ti, los avergonzaste, porque Elohim, los desechó, o si saliera de la salvación de Israel, cuando Elohim, hiciera volver de la cautividad, a su pueblo, se gozará Jacob, y se alegrará Israel, aleluya, ahora, con esta cita termino, vamos al libro de Ruth, por favor, vamos al libro de Ruth, amados a Him, vamos al libro de Ruth, en el capítulo 2, y eso ya está ministrado también, 2, 4, y entonces, nosotros no estamos mencionando, más que el nombre bendito de Yahweh, pero como somos mesiánicos, o sea, creemos en Yahshua, se rasgan las vestiduras, y muchos se van, con los que se rasgan las vestiduras, increíble, si ya estabas en la luz, ¿por qué volver a las tinieblas?, ¿de dónde te sacó el Eterno?, ¿de dónde te sacó el Eterno?, no respondas, ¿de dónde te sacó el Eterno?, estoy hablando a nivel general, no se sientan ofendidos, por favor, ¿de dónde te sacó el Eterno?, ¿de la cábala?, de la meditación trascendental, del ocultismo, del hinduismo, del budismo, de la masonería, todas esas tinieblas, ya estabas en la luz, ¿qué quisiste?, o ¿qué buscaste para ir otra vez?, ¿qué te hizo el Elohim?, para que buscaras otra vez a Hazatán, Ruth 2, 4, ¿lo tienen?, y aquí que vos, vino de Baitlejen, y dijo a los cegadores, Yahweh sea con vosotros, y ellos respondieron, Yahweh te bendiga, a ver todos, o men, entonces, cierren sultanaga, amados, hay gente, pongan atención, por favor, por favor, mucha, mucha atención, mucha atención, mucha atención, Rack rega, mucha atención, ya tienen guardada su tanag, esto es un tsunami, es un decir, es una ola gigantesca, eso quiere decir, es una ola gigantesca, para que se niegue el nombre, y dice la tanag, y todo aquel que invocar el nombre del Adom, será salvo, ¿cómo la gente va a ser salva, si no se le enseña el nombre?, ¿y cómo vas a ser salvo, si conociendo el nombre lo niegas?, no hay forma de leer, de una manera diferente, Yehuba, Yehidi, etc., o sea, hay cantidad de cosas, ahora, atención lo que voy a decir, muchos dicen, no, el nombre, Yod-Hei-Baf-Hei, ya existía, y hay algunos, vasijas, en Babilonia, que se encontraron, con ese nombre, por favor, hombre, hay que pensar, ¿no el pueblo de Israel, estuvo en Babilonia?, a ver, vamos a suponer, que el pueblo de Israel, ya como ya estaba engañado, ya ni siquiera lo mencionaban, o no lo, no lo anotaban, pero lo pudo haber puesto, Nabucodonosor, no entendió, Nabucodonosor, que tenía que ser humillado, hasta que él entendiera, que el cielo gobierna, entonces el hecho, de que aparezca, Yod-Hei-Baf-Hei, en otras culturas, no significa, que es un dios extraño, un dios de los Babilonios, un dios de los Persas, un dios de los Hindúes, eso no, mas si el Maguen David, la estrella de David, eso si es paganismo total, eso si es paganismo total, eso ya lo ministré en los Takanot, en mismos libros judíos, dice que era una estrella, que se utilizaba en la magia, entonces, por favor, no os hagáis, dice Shaul, no os hagáis, ahora, por los frutos los conoceréis, por los frutos los conoceréis, yo soy el responsable, de la Kihila acá, y de los que están ministrando, en otras partes en el mundo, para cabo del Eterno, no me jacto de nada, uno, dos, sigo trabajando, tres, doy la cara, sabes quien soy, donde vivo, donde tengo mi consultorio, el Talid, solamente es para el hombre, no es para la mujer, eso está claro, en la Torah, y dijo a los hijos de Israel, utilizar el manto, Deuteronomio 22, 12, el manto con que te cubras, los Ipsiot, son para los hijos de Israel, números, 37, verso, perdón, 17 al 41, entonces vamos, si están los mandamientos, para los hijos de Israel, por qué creer a personas, estoy hablando en plural, en plural, a personas, hombres, y mujeres, que están ministrando, no al nombre, y mujeres que usan tacón, pantalones, y talit, por qué creerle a esa gente, por qué creerle a la gente, que no viste con recato, cuando se está haciendo, un sidur, acaso yo vengo a ministrar en short, o si tuviera un hijo, yo lo consideraría, que estuviera yo en un sidur, y él estuviera en short, lo primero que se les ministra, es el recato, sin yot, por qué creerle a esa gente, pero bueno, yo creo que hablaría yo de más, no por qué hablaría yo de groserías, sino simplemente dijo Yahshua, mis ovejas, escuchan mi voz, y me siguen, eso dice Yahshua, entonces, ciertamente, se va descubriendo todo, se va descubriendo todo, y mucha gente, escuchen por favor, porque es una trampa satánica, mucha gente de esta, escucha música cristiana, y la gente no se sabe, y como es anónimo este, anónimo este, anónimo este, anónima, esta y esta y esta y esta, la gente se lo cree, no se pone a investigar, yo he dado tu palabra, Abba Kedos, he mencionado tu bendito nombre, Abba, sé que tu nombre es Yahweh, que tú eres Yahshua, Hamashiach, el mismo Elohim, el Elohim viviente, Abba Kedos, usa este video, Abba Kedos, así como te plazca, bendito Abba Kedos, solamente yo te pido, con los Kedoshin y Kedoshot, esta Keilah, local y mundial, que sean tocadas las almas, y que no se dejen engañar, be shen adóyash, a Masiach, toda Gabá, omen, be omen, ¡Fuerte! 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 Yashamashah vive, Yashamashah vive, Alelu, 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 le jale el al Eterno ahí. Ahora, hay oportunidad para ti, para ti, para ti, para ti que has negado el nombre, hay oportunidad para ti. Yo ministré la palabra y antes tú estabas de este lado, tocando el shofar, gritando de júbilo, allá y acá, para que las almas vinieran a los pies de Yashamashiah y salieran del pecado, tanto la casa de Judá y de la casa de Israel. Tienes la oportunidad otra vez de hacerlo, el Eterno te perdonará, si no, lo siento por ti. Yashamashah vive, Alelu, 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 Alelu. Gracias por ver el video.